El inesperado comentario de Ristou Mejide en una foto de Laura Escanes, están buscando el bebé. La influencer le dedicó unas bonitas palabras a su marido por sus 44 cumpleaños y también quiso aclarar que no está embarazada, y Ristou ha reconocido que todavía no. El pasado 29 de noviembre Ristou Mejide cumplía 44 años y entre todas las felicitaciones hubo una que robó el corazón de muchos, la de Laura Escanes. Su esposa, una de las influencers más conocidas de España, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas bonitas palabras al publicista ante la atenta mirada de más de un millón de seguidores, felicidades al hombre más maravilloso del mundo. Te amo, mi cielo almohadilla felices los 4 almohadilla 44, era el pie de página a un colás de cuatro fotos del día de su boda mientras realizaban el baile nupcial. Más de 100.000 personas reaccionaron a esta foto dándole a me gusta y los comentarios se cuenta por docenas. Y todos los mensajes de la publicación es hay uno que se repitió en varias ocasiones. ¿Qué significaba el astalle almohadilla felices los 4? Ella. Ristou Mejide, el hijo de este y, otro bebé más. Todo el mundo se lanzó a preguntar si después de la boda y de comprarse una casa para vivir bajo el mismo techo había llegado el momento de aumentar la familia. Laura Escanes. Como siempre hace, ha querido aclarar públicamente la duda tan generalizada y publicó un comentario en el mismo post de Instagram, No, no estoy embarazada. Con una simple frase zanjó cualquier tipo de especulación en torno a su estado de gestación. A juzgar también por la respuesta parece que la pregunta de los seguidores no le hizo mucha gracia porque la catalana siempre suele usar algún emoji o palabras de forma que sus mensajes escritos en las redes no se interpreten como malsonantes. No, no estoy embarazada. Pero el que puso el toque de humor a este momento fue precisamente Ristou Mejide. Un toque de humor muy propio suyo con cierta acidez y a sabiendas de que podría generar cierta revuelo. Al comentario no. No estoy embaraza. El publicista respondió directamente, Arroba Laura Escanes, Aún. Aún. Con una simple palabra el también presentador consiguió cambiar la tónica de los comentarios a la duda de si la influencer estaba embarazada a si la feliz pareja se encuentra en este preciso momento buscando el cuarto miembro de la familia Mejide Escanes. Habrá pronto una pequeña Laura. Otro mini Ristou quizá. Otro mini Rist combina. No. !! BA.